Música Parece increíble que los tanques, que son vehículos de cañón principal de calibre grueso, orugas y blindaje pesado, sigan en el centro de la evolución militar. Los ejércitos modernos como el de los Países Bajos han hasta dejado de utilizarlos. Sin embargo y por los momentos, las fuerzas armadas más poderosas del mundo todavía tienen en servicio los garros de combate más mortíferos que existen. Armata Main Battle Tank El carro de combate T-14 Armata se ha convertido en la primera máquina bélica preparada para el nuevo tipo de guerra, en las que las ofensivas a gran escala y los enfrentamientos de tanques quedan relegados a un segundo plano. El tanque ruso T-14 Armata con un diseño innovador puede ser un serio adversario en la batalla, y eso es porque ofrece unas garantías de supervivencia a los tripulantes mucho, pero que mucho más altas que cualquier otro tanque ruso o soviético anterior. Y es que la defensa del T-14 se organiza en varios niveles. El primero es el sistema de defensa activa, capaz de destruir la amenaza lanzando una serie de bolas de acero. En el caso de que la defensa activa no haya logrado detener el proyectil, se avisa a la defensa dinámica, que consiste en hacer estallar sus bloques para colesionar y destruir el proyectil. La tercera y última línea de defensa es el blindaje combinado del propio tanque. Está hecho de hojas de acero y láminas de metal compuesto, y es capaz de soportar el impacto de cualquier explosivo anteataque. Además, y por si fuera poco, los tripulantes están equipados con una cápsula de blindaje. El tanque es indestructible. T-90MS de Rusia El tanque ruso T-90MS es la última versión para la exportación del T-90, según la cual la compañía militar rusa Robonexport, o algo así bastante difícil de pronunciar, dice que es el mejor que existe en el mercado internacional de armas. El T-90MS fabricado por la corporación rusa tiene un alto potencial de modernización. El diseño del vehículo de combate integra los últimos avances de la industria rusa de tanques, como por ejemplo un nuevo proyectil de alto rendimiento con detonación remota que permite eliminar fuerzas enemigas desde la distancia. Sin embargo, la posibilidad de modernización del tanque no es la última característica ni la única. Las principales ventajas del T-90MS se encuentran en su sistema de control de disparos, su cañón y su sistema de propulsión. ¡Alucina! Leopard 2 Leopard 2 de Alemania El Leopard 2 es un carro de combate alemán fabricado por la empresa Krauss-Mafflichmann y fue desarrollado a comienzos de los años 1970. Entró en servicio por primera vez en 1979 reemplazando al Leopard 1 en su función de tanque principal en las Fuerzas Armadas de Alemania. Todos los modelos presentan sistemas de control de fuego digitales con telemetros láser, el cañón principal estabilizado y una ametralladora coaxial, además, por supuesto, de visión térmica para el artillero. Puede conducir debajo del agua hasta una profundidad de 4 metros usando un snorkel y así sobrepasar obstáculos verticales de un metro de altura. Y además, por si fuera poco, tiene un blindaje indestructible. M1 Abrams de Estados Unidos El M1 Abrams es un carro de combate principal producido por los Estados Unidos General Dynamics. Es un carro bien armado y fuertemente blindado, diseñado para la guerra corazada moderna. Las características más notables son que incluye el uso de un motor basado en una potente turbina de gas, la adopción de un sofisticado blindaje compuesto y un novedoso sistema de almacenaje de municiones en compartimientos especiales que, en caso de explosión, redirigen la fuerza hacia el exterior, multiplicando así las probabilidades de supervivencia de la tripulación. Es el carro más pesado actualmente en servicio. Desde entonces se han desplegado tres versiones principales, el M1, M1A1 y el M1A2, incorporando exponencialmente armamento, protección y electrónica mejorada. Challenger 2 de Estados Unidos Y atención, que el Challenger 2, el tanque de combate británico, es considerado el mejor protegido del mundo gracias a su blindaje cerámico. Está equipado con un sistema multifuncional de autoprotección, que reduciría notablemente las posibilidades de ser impactado por un misil antiataque guiado o incluso munición láser, informa el portal Defense Aerospace. La compañía Airbus DS Electronics está encargada del suministro de equipos y aseguro que se trata del más avanzado sistema de protección activa. Serviría para mejorar la capacidad de resistencia de vehículos blindados de combate británicos como el Ajax, Warrior y, por supuesto, este, el Challenger 2. La compañía turca Otokar desarrolla un nuevo tanque de guerra Altai. Ha hecho públicas algunas de las características de la futura máquina de guerra. El ingenio de 60 toneladas de peso poseerá un motor de 1.500 caballos de fuerza y suspensión hidroneumática. El tanque de guerra tendrá como principal munición la de 120 milímetros y el largo del cañón será del calibre 55. Este aparato también irá equipado con una unidad de potencia auxiliar que será la responsable del suministro de energía para todos los sistemas de a bordo incluyendo el de búsqueda, localización y dirección del disparo además de gestión de la información, comunicaciones y sistemas de visibilidad 360 grados. Y es que amigos, la mejor defensa es un buen ataque. El PL-01 es un proyecto de la compañía polaca Obrum, en alianza con otros socios entre ellos la británica VAE Systems. La primera novedad es que es prácticamente invisible a infrarrojos y radar y es que está recubierto por una estructura cerámica capaz de igualar la temperatura de su entorno forma que lo hace indetectable a misiles guiados por infrarrojos. Pero esperad, esperad, es que se está trabajando también en camuflaje visual es decir, utilizar imágenes de tipo vídeo y luz captada por sensores en el exterior para reflejarla sobre su superficie y así lograr confundirlo visualmente en la distancia con el entorno. La misma temperatura, la misma luz y la misma imagen que el terreno y además absorbe la señal de radar. Imagínate estar enfrente de las filas de un ejército enemigo y de repente que aparezca un tanque de la nada. ¡Menuda flipada! Se han pegado estos para fabricar el pedazo de tanque. ¡Realmente menuda pasada de tanque! El tanque futurista de guerra chino MBT-3000 es el proyecto de carrera de combate blindado en la quinta generación china denominada como Mind Battle Tank. Además de armamento secundario, sistemas de control de tiro, movilidad, protección y contramedidas lo más increíble de este tanque es el poder demoledor que tiene. Y es que puede disparar según el momento varios tipos de munición que incluye penetrador de carga cinética, cabezal de choque de alto poder explosivo y proyectiles anti-carro altamente explosivos. Pueden lanzar hasta 8 misiles en un minuto y alcanzar una distancia de unos increíbles 5.000 metros. Ya podéis esconderos bien si no queréis que las balas del calibre 12,7 os pasen silbando cerca de vosotros. Si creíais que lo habíais visto todo, no es así. Existen tanques acrobáticos, tanques super pesados, tanques extra ligeros, con autoprotección, tanques 4x4, tanques sumergibles, tanques que incluso pueden cruzar ríos, ayudándose de las superficies accesorias que le brindan otros tanques y muchísimo pero que muchísimo más. Para que podáis disfrutar de todo ello, os voy a pasar una cantidad de fotos de tanques reales impresionantes y de prototipos que quizá veamos en un futuro. Disfrutad del armamento y nos vemos en el próximo vídeo. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!